bienvenidos al podcast de tecnología aquí de hoy 89.7 FM esto es top tech esto es lo más top del mundo de la tecnología y los gadgets esto es top tech arrancamos muy bien pues ya estamos de vuelta aquí en hoy 89.7 FM para platicar de más tecnología y hasta acá mi querido Octi Castillo de Gexila ¿Cómo estamos Octi? Muy bien Dieguito ¿Cómo estás tú? Todo bien bien cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy pues fíjate que le tengo buena noticia a a los papás de pues a los papás de niños sobre todo sí porque no puede ser papás de ah bueno puede ser papás de perrijos de perrijos o de adultos o de adultos también es que luego hay unos sí sí es que pensé que iba a ser pleonasmo pero no 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 papás de hijos y el hijo del papá ¿Cómo no? No fíjate que acaba de aparecer por allí un software bastante interesante ajá no sabemos exactamente todavía cómo se llama este software sabemos que lo va a empezar a utilizar la plataforma Tik Tok ok pero este software fue diseñado para que no se estás haciendo un Tik Tok un live por ejemplo en Tik Tok ok de repente se atraviesa por atrás tu sobrinito tu hijo menor de ocho años este software inmediatamente pixela la cara del niño para que no pueda ser reconocida y en todo momento que esté apareciendo en cámara ajá se pixela automáticamente pero esto va un paso más allá no solamente para las transmisiones en vivo si tú estás subiendo una fotografía a una red social o estás subiendo un vídeo a una red social inmediatamente este software si lo tienes habilitado en tus perfiles en tus preferencias ajá inmediatamente va a detectar los rostros de menores de edad y los pixela para que nadie pueda este para que nadie los vea pues al final de cuentas pero pero lo interesante es esto que aunque le tomen un screenshot aunque traten de buscar la manera de despixalarlo no se no se queda solamente en la capa superficial sino que ya queda como un pixel permanente órale eso está muy pro digo sobre todo porque estamos viendo los alcances sobre todo que puede tener la inteligencia artificial sobre cosas multimedia no que ya lo platicamos en algún momento este cámaras que puedan incluso ya después mover la realidad como la serie que platicamos pero pero muy interesante porque claro hay muchas veces que nosotros aquí en méxico siento que no lo vemos tanto pero lo platicamos ahora que fuimos hace ya un rato a alemania de lo penado a final de no penado pero me refiero de lo ya la mucha atención que está poniendo el gobierno todas las instancias gubernamentales en el tema de los menores en los vídeos justo de redes sociales no o sea y no es que haya nada malo solamente es un tema de que pues todavía está muy chiquitos no exponerlos cosas por el estilo sí y aquí lo interesante de todo es que fue un tipo de ingeniería inversa ajá porque la misma el mismo tipo de algoritmo que se utiliza para crear deepfakes para crear esta claro estas imágenes falsas de rostros donde tom cruise está dando algún discurso en universidad por ejemplo ajá este mismo algoritmo que se usa para enmascarar y crear un rostro artificial se está utilizando para borrar efectivamente los rostros reales de las personas oye y tiene que ser una cosa muy buena porque de repente me imagino que también si eres una persona pequeña o sea si eres un enanito de repente no quieres que te ande pixel imagínate que quieres hacer tu live y te reconoce como persona pequeña y te dice no puedes porque eres un menor de edad a lo mejor no está cool ya debe de estar muy avanzado me imagino yo esperaría que sí ya veremos conforme se vaya utilizando si empiezan a salir estas banderitas de oye me está pixelando es algo así no porque de repente decíamos el problema a lo mejor de esta inteligencia artificial cae obviamente en el tema de que no es humana y el tema de discernir a veces es un poco complicado no imagínate te pones un filtro tipo este caricatura de pixar entonces ya te ves como niño te pixela inmediatamente por ejemplo ahí murió tu live ahí murió tu live no y de repente se me ocurren obviamente ya sé las cosas este malas no o sea de repente que digan no ahora sabes que no quiero que ningún mexa aparezca en mi vídeo no quiero que ninguna persona de raza negra aparezca en mi vídeo no quiero o sea a final de cuentas es una tecnología que ahorita como dices está muy bien para los papás está súper chido sobre todo para la gente que dice no yo no quiero estar exponiendo este y demás pero también pues tienen conviene con otras implicaciones nunca vienen solas nunca vienen solas si tienen este algún tipo de preocupación sigan poniendo el emoji de la carita sonriente sobre el rostro de su vida está súper bien eso seguiremos haciendo pero como dices muy interesante y ahí estaremos también muy al pendiente dices que todavía no sabemos cómo se llama todavía no sabemos cómo se llama el software en particularmente sabemos que el par de personas que lo desarrollaron que lo desarrollaron en oriente medio ok ya estuvieron en charlas con tiktok que como sabemos es una empresa de china estuvieron ya en pláticas en china para que ellos puedan empezar a desplegarlo como una forma también de proteger la identidad de los menores y darle un poquito más de empujón a esta red social a ver cuéntame Diego cuántas veces se te ha te han te han sudado las manos te has puesto nervioso porque al momento que llegas a la taquilla ajá no encuentras tu boleto para acceder a un evento muchas veces muchas oye y de salida también el del estacionamiento varias veces bueno sí ese es el que más mata de miedo suda frío suda frío uno eh si no manches o pero ahora he oído de mucha banda que también le suda cañón de saber si es legal ajá si no te lo clonaron porque ya ves que ha pasado que boletos comprados así legalmente llegan y no pues fíjate que lo clonaron lo duplicaron entonces usted ya entró joven usted ya entró no 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 qué horror qué horror pues fíjate que esto pudiera estar por terminar ajá porque tenemos por ahí información de que algunas cadenas de de parques de diversiones varias no solamente algunas están ya probando están realizando pruebas de reconocimiento facial que está amarrado a tu boleto es decir cuando tú vas obviamente no en taquilla pero cuando haces la compra en línea ok una aplicación del parque de diversiones te va a pedir poner tu cara ok tomar una foto y automáticamente tu entrada va a quedar atada a tu rostro me parece buenísimo de manera que bueno tú le tomas la foto a toda la familia te presentas a la entrada del parque ajá miras únicamente una cámara y te va a decir pásale está tu boleto pásale está tu boleto pásale está tu boleto está buenísimo esto lo tomaron de una línea de cruceros una línea de estos de cruceros de lujo que ya utilizan esta tecnología para cada vez que bajas y subes del barco cuando hace paradas ajá ya utilizan esta tecnología para que no se les suba ningún polizón claro pasando con la cámara y pues ya sabe que el pasajero está registrado en el barco a alguien de los parques de diversión dijeron qué buena idea porque no en lugar de tener a la gente ahí formada dando boletitos claro simplemente vas pasando y en el momento que alguien no tenga boleto pues la pantalla se pone en rojo y a la persona de seguridad le puede decir este oye no pasó tu rostro compraste tu boleto exacto en taquilla que puede haber sí o sea que puede haber obviamente cosas que si agilicen alguna fila alguna fila como bueno como los aeropuertos exactamente o sea que también tenían esto de reconocimiento facial con tu pasaporte si ya tenías el no me acuerdo cómo se llama el biométrico el biométrico pero si ya tenías ese digamos que pasabas más más rápido esto para parques cosas y me parece maravilloso lo que sí debo decir nos acerca cada vez más a minority report totalmente te acuerdas de cómo entraba tom cruz a la tienda y de repente era así de buenos días señor cruz quiere ver la oferta en relojes o sea no te ofrecía brasier ni nada o sea y entiendo que habrá mucha gente que diga ay sí pero le regalas tus datos a biométricos a quién le importa exacto finalmente es un tema de seguridad por ambos lados digo seguramente tendremos por ahí un unos algunas legislaciones de colección de datos bastante estrictas seguramente porque los parques de diversión entran muchos niños sí pero pues me parece que es una buena forma de atacar tanto piratería reventa clonación porque donde dejas a los revendedores no pueden revender tu rostro eso está por ejemplo eso está buenísimo claro a final de cuentas que claro siempre va a haber formas en el tema de oye yo se lo quiero comprar a mi tío y a mi prima está bien o sea habrá todavía algunas formas pero definitivamente les va cortando las alas y va siendo una cosa de agilizar y de utilizar la tecnología para una cosa buenísima sobre todo porque eso ahorita sí o no se nos ha facilitado no tenemos lo de rostro pero sí o no se nos ha facilitado con el tema del celular o sea que lo traes en tu correo y mientras ya tú sabes que mientras no compartas esa imagen la verdad es que estás bastante seguro o sea a mí ya me ha tocado pasar con el celular y es comodísimo es comodísimo yo fui al béisbol apenas unos días y ahora la aplicación de celular ya tiene una línea que se mueve alrededor del código de barras de manera que te dice si es un screenshot no pasa no manches tienes que mostrarlo en vivo esa línea se mueve para que el escáner del chico que te dé el acceso pueda reconocer el boludo que listo somos que listo somos los seres me parece muy correcto está muy padre pero bueno próximamente quizás ya no te tengas que preocupar del boleto ojalá lo apliquen también para el estacionamiento eso estaría genial oye te voy a contar una anécdota de estacionamiento cuando he ido a ya ves que luego si traes tu tag es una bronca si no lo lee o demás a bueno no entres a plaza carso con tu tag porque no importa si lo traes hiper guardado en aluminio lo lee lo lee una vez te lo comento porque una vez me tocó que dijeron oye no vayan a pagar el estacionamiento porque traemos cortesías y la fregada y dije ah bueno guardo mi tag para que no lo lea porque en carso se lea automático ya te cobran también directo a tu tag y entonces este lo escondí lo más que pude chamarra me senté en él pues lo leyó la como si pueden hacer las cosas bien verdad que si se puede todos nuestros queridos amigos de la industria del entretenimiento para adultos en eeuu ajá los actores porno ajá están muy preocupados por este tema del deepfake bueno y estuvimos viendo fíjate de hecho estuvimos platicando con alexa la semana pasada porque hubo un tema de deepfake aquí en méxico cañón de un estudiante creo que el poli no no se trata de decir escuelas pero pero bueno más bien de un estudiante que estaba haciendo como deepfakes de fotos de compañeras y que es esto de agarrar la cara ponerlos en cuerpos que no son los suyos y en este caso pues todavía más grave porque las estaba revendiendo pero bueno en el tema de la industria pues claro me imagino que están preocupados porque pues ya le pueden poner la cara lo que decíamos de quien quieran de tom cruz de mate de actores famosos o de sus compañeros de quien quieran sí y el tema de la preocupación es tal que ya estos estudios se han destacado a legisladores en eeuu para pedirles reglas mucho más estrictas legislaciones y castigos más convincentes para desalentar a estas personas porque ellos lo están viendo obviamente en dos en dos vertientes uno el daño que se le está causando a la persona es decir de repente por ahí te puede aparecer un deepfake de no sé una kim kardashian sí claro y este y pues este daño que ellos asumen que se le puede estar causando una persona que no se dedica a la industria claro pero por otro lado también lo están viendo como el daño que se le genera a ellos mismos porque estas personas toman escenas de películas que ellos hacen claro sobre sobre ellos sobre el cuerpo digamos montan la cara de alguien más entonces ellos también están muy preocupados que sus cuerpos estén siendo utilizados para crear estos deepfakes porque no más no no solamente por el tema del negocio sino por las implicaciones legales que pueda tener ellos dicen yo no sé si en algún momento una gran celebridad demanda en la demanda salgo yo implicado porque mi cuerpo es el que está ahí claro no entonces están están verdaderamente preocupados porque esto esté proliferando y de hecho le están pidiendo a los sitios que tienen este tipo de material en internet en línea disponible para el público que sea también mucho más cuidadoso en el filtrado de este tipo de contenidos esto fíjate aparte de obviamente la preocupación de estos actores de esta industria y demás estamos viendo porque cada vez tenemos más información aquí cada vez tenemos más noticias de cómo está impactando la inteligencia artificial en este caso enfocado a los deepfakes a diferentes industrias no me sorprendería que el día de mañana estemos con que no pues ahora los zapateros se están poniendo en huelga porque la inteligencia artificial o sea si a final de cuentas estamos viviendo creo que una pues aunque no nos esté dando como una cachetada en la cara si una especie de revolución que está transformando a todas las industrias digo esto que estás diciendo de la industria de entretenimiento para adultos no se aleja tanto de los de Hollywood que a final de cuentas eran era es un poco también lo mismo que no sea demanda del tema de la huelga de escritores exactamente estaban demandando que no se utilizara la inteligencia artificial para escribir los guiones de las series y las películas tal cual y a lo que se llega de resolución es que me gusta esto de cualquier guión o pedazo escrito por inteligencia artificial no será causal de derechos de autor exactamente o sea no puedes registrar cosas y me parece una buena una buena solución y algo de lo que lograron creo que también es que si fue escrito en su totalidad o en algún segmento le tienes que avisar a la audiencia en el episodio al inicio partes de esta de este episodio fueron escritos por inteligencia artificial no manches y va a estar va a estar como muy delicado porque hasta donde de repente tienes tú también la inspiración de algo que una idea que te pueda dar la inteligencia artificial o sea de repente a lo mejor no te hace el guión enteramente pero le dices oye necesito que me des 10 ideas para unas películas de alguien y te da 10 premisas y a lo mejor en esa escribes tú tu guión y bien que mal el origen estaría en la inteligencia artificial así es así es de hecho es alguna técnica que están utilizando ahora muchos escritores para romper el famoso bloqueo de escritor exactamente ya no sé cómo seguir con mi novela la novela se trata de esto dame tres desenlaces posibles imagínate no si está muy cañón octí que buena nota esto y también nos acompaña en este podcast aquí en 89.7 fm para platicar de más tecnología mi querida alexa de guixila cómo estamos alexa muy bien diguito y tú todo bien bien cuéntamelo todo de qué vamos a platicar el día de hoy pues mira el día de hoy les voy a dar unos tips para que no hagas pausas no hagas pausas es que hace rato de las pausas verdad pero bueno este para ser influencers uy muy bien para toda la banda que nos anda oyendo que de repente a mí me gustaría perseguir una carrera pero en el mundo influenceril no algo así influenceril influenceril algo en este mundo algo así porque ahora pues ya eso eso quieren ser exactamente cuéntanos qué cuáles son esos tips pues mira el primero es que comiencen con una cuenta desde cero ok desde cero porque es importante ya que si alguna vez te reportaron de por algún comentario por alguna foto que subiste o por algo así o por si era a lo mejor también muy personal no o sea que fuera una cuenta muy de desde que estabas en la prepa o algo por el estilo para como hacer borrón y cuenta nueva no exactamente una cuenta desde cero el otro es define cuántas veces vas a subir tu contenido ok historias tenemos que subir diario 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 este reels ok o tiktoks tres veces a la semana ok está bien también hacer tu galería de de fotitos en instagram ok ahora que ya también puedes subir fotos a tiktok también es válido que ya vi que puedes hacer como una especie de carrusel exactamente y también ya puedes subir historias a tiktok sí también pues es bueno estar siempre en todas las redes sociales claro ok cuáles van a ser ahora las más importantes para ser un influencer porque de repente el otro está oyendo a gente que sea no ya facebook nadie la pela y estaba oyendo que todavía es bien importante todavía es muy importante porque ves que se unió con claro son de meta no ahora también parte de whatsapp y pues obviamente es muy importante tener todo ahí claro en facebook tanto en la parte de tu página no tu perfil personal sino como página página y también los reels ok 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 muy bien me parece bien aventarlos y hasta youtube shorts a claro también es muy importante no hay que perder esa oportunidad de hacerse viral en donde sea no hay que perderla a lo que al costo que sea ok el otro día estaba oyendo y corrígeme te ahora que estás tú con estos tips el otro estaba oyendo que al igual que muchas chambas o sea de repente si quieres ser este chef o si quieres ser ingeniero si tienes que dedicarle mucho tiempo o sea al final de cuentas como dices del otro tip que era planear que ya cuántas veces tu contenido definir cuántas veces vas a postear pues al final de cuentas lo tienes que agarrar como una chamba saber que tienes horarios saber que tienes que producir ya sea tus vídeos tus fotos de qué lo vas a hacer y demás exactamente ya cuenta también con las herramientas de ver en qué horario te va mejor ok a qué hora o a qué hora es el mejor horario para publicar ok de acuerdo a tu audiencia también a qué contenido quieres darle a tu audiencia pero también ese contenido que tú vas a brindar te tiene que gustar claro tiene que gustar y hay hay otro tip de si quieres trabajar con algunas marcas pues comienza a hacer vídeos de esas marcas aunque no te los paguen claro si a la eugenio derbez a la eugenio derbez no así pero amigo pero amigo te va a ir bien claro oye algún otro tip pues nada que pierdan el miedo a la cámara exacto le hablen que le cuenten su vida si están comiendo si están hablando con fulanito ajá pues ya que compartan toda su vida nos parece muy bien pues ahí están ahí están los tips para volverse un gran influencer pues mira hoy les voy a hablar de dos sitios web que ustedes tienen que conocer ok y no hablo del youtube naranja del youtube naranja nada así les voy a les voy a presentar a google no así es es los va a sacar de todos los apuros tienen que conocerlo no no cuéntanos porque para para poderlo bajar a dos sitios que necesitan saber deben ser unos sitios muy sí claro a mí me han salvado de muchas uno de ellos y el otro es bastante interesante a ver el primero es one audio one audio sí ahí en ese sitio web puedes encontrar la herramienta donde puedes poner un audio y lo transcribe a texto uy qué bien eso el otro exacto qué bien eso o sea le subes un audio de lo que tengas alguna nota de voz algo lo puedes cargar desde los archivos o incluso lo puedes empezar a grabar se lo puedes dictar y se lo puedes dictar y listo sabes que yo esa herramienta digo de todas maneras la 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 compu algunas compus que lo tienen en la la cosa de dictado no siempre lo hacen muy bien pero para la gente que no somos luego de escribir mucho o de teclear es una excelente herramienta porque claro eres más bueno yo que soy más bueno hablando o por lo menos eso creo así y yo así 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 este o por lo menos eso creo a veces me es más fácil dictarle a la compu y eso creo que es una herramienta buenísima es una herramienta muy buena porque además si tienes algún videito y lo quieres pasar a a texto pues también te viene salvando de muchas claro sí eso muy bien y qué otra y la otra es de inteligencia artificial no sé si tú has visto en tiktok que de repente sale goku cantando las canciones de valentín elizalde sí me ha salido sí me ha salido pues yo también curiosita yo dije es que yo quiero yo quiero yo quiero vestirme de goku y cantar valentín elizalde del gallo de oro bueno sí por qué no por qué no porque no es válido también pero dije yo también tengo mis personajes favoritos entonces imagínate cenicienta cantando este este la bichota la bichota bueno está este sitio web se llama apps punto kits con t-s kits ok punto y hay punto y hay ok de artificial intelligence ok entonces en ese sitio puedes encontrar a tus personajes favoritos ok y puedes buscar también la canción de tu artista ahora le nombre se van a poner unas cosas ahí winnie de pooh cantando rolas de maluma este no katy la oruga cantando este este la del gusano la del gusano katy la oruga y cómo se mata el gusano así no toma la katy la oruga y a todo lo que dan hombre está maravilloso está bueno oye pues si se quieren enterar de más páginas de este estilo pues solo en geeksila punto tec eso es todo muchas gracias alexa no se despeguen soy ochenta y nueve punto siete fm y esto fue top tech el podcast de tecnología aquí de hoy ochenta y nueve punto siete fm nos oímos en la siguiente y chenky fm habría mejor tecnología chenky fm hay mejor tecnología y y y